El próximo 7 de abril, 6.152 electores definirán cuál será la cabecera del cantón de Río Cuarto, entre los distritos de Río Cuarto, Santa Rita y Santa Isabel. El previsito se realizará el domingo 7 de abril desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para lo que se instalarán 15 juntas receptoras de votos. El Tribunal Supremo de Elecciones ya tiene listas las papeletas para esa votación. Estaríamos nada más a la espera de que se dé esta revisión del material, el cual ya está preparado en nuestras bodegas y el próximo sábado estaríamos viajando un contingente de más de 40 personas que se harían cargo de lo que es ya propiamente la jornada electoral de 6 de la mañana a 6 de la tarde el próximo domingo 7 de abril. En caso de que se presente la misma cantidad de votos para dos distritos, el Tribunal deberá convocar nuevamente a elecciones. Esa es una particularidad que el Tribunal abordó oportunamente en el decreto de convocatoria. Si hubiera un empate, recordando igualmente que esta consulta se decide por mayoría simple, un voto será suficiente para establecer cuál es la nueva cabecera del cantón. Pero en caso de que se diera esa situación tan particular, habrá que hacer una nueva convocatoria a consulta para que sean los electores inscritos en el padrón los que decidan específicamente cuál es la cabecera. Una vez que se defina la cabecera del cantón de Río Cuarto, los partidos políticos deberán organizarse para las elecciones municipales que se realizarán en febrero del 2020.